No sea maricá, no sea maricá, no sea maricá, ni aunque sea diputado, tenés un beso. Vení, vení, que tenés miedo. Disculpen, disculpen. No, es una cabeza que encontré en la calle. Tengo un pedido de la farmacia, ¿es acá? No, debe ser allá, pero mira quién es, pero de quién. ¿Cómo te va? La mejor carrocería del barrio. Bueno, muchas gracias. La mejor carrocería... Me encantó, me encantó. ¿Cómo la perdiste? Está más compacta, está como más... Sí, puede ser un poquito más compacta. Igual me gusta la carrocería compacta, me gusta a mí más. Bueno, puede ser un poquito. Vengo a traer... Vengo de la farmacia. Claro, la farmacia, mi amor. Escúchame, hay medicamentos. Hay medicamentos. Pero más le dé confianza. ¿Este es un medicamento para Gladys? Claro, para Gladys. Ah, sí, es acá adentro. Es acá. Ahora, ¿hay un medicamento en la farmacia para cardíacos? Sí, claro, por supuesto. Porque después de ver, mirá vos. ¡Nobre, matará! ¡Nobre, matará! ¡Nobre, matará! ¡Nobre, matará! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos, tribunales! ¡A ti me gusta! ¿Cómo están todos? ¡Qué día maravilloso! ¡Hola, Maxito! ¡Hola, Flor! ¡Qué linda estás! ¡Ay, gracias! ¡Mira lo que es esto! ¡Báilemos! ¡Báilemos todos! ¡Eso! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Vamos, dame una cosa! ¿Cómo es la gente para presentar el programa? Tiene que ingresar en www.tlf.com barra la pelu y es parte de esta tribuna maravillosa. ¡Exacto! ¡Viene a disfrutar con vosotros! ¡Que nos gusta la energía de la gente! Pero vos que estás en tu casa envías flor al 11811 y participá por esta tablet mini-video divina. ¡Pull! ¡Mirá lo que es! ¡Pull HD Música e Internet! ¡Mirá lo que es! ¡Cancherísima! ¡Esto es para la cartera y estás conectada online! Pero mira y con el logo de la pelu... ¡Me vuelvo loca! ¡Pero mirá! ¡Divina! ¡Me vuelvo loca! Así que mandás flor... ¡Ay mirá! Imagínate al 11811 y esta... ¡Qué pochoclo ni pochoclo! ¡Me vuelvo loca para nosotras! ¡Esto para la cartera te viene brutal! ¡Así que participá por esta tablet maravillosa! ¡Hacemos luquete como siempre! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Qué lindo zapato! ¡El chalón negro! ¡El chalón negro! ¡El chalón negro no falla! ¡Vestida por Jorge Ibañez! ¡Mirá lo que es este vestido maravilloso! ¡Divino! Esta es toda la de Brider que me dio... Como para el frío, ¿viste? Y para la noche te da como una cosita... Un abrigo, algo tranquilo, así como para salir... ¡Hacelo más! ¡Mirá! ¡Salís... ¡Ay! ¡Me cudro! ¡Gracias a Grace de Brider, maravilloso! ¡La visión de la Juana, maravillosa! Y maquillada por Mavi Autino y peinada por Marcelo Hay... Como siempre para Haylub... ¡Una reina! ¡Y el pelo! ¡Hoy salgo! ¡Hoy les digo una cosa! ¡Esta noche! ¡Sí salgo! ¡Vamos, la tribuna! ¡Vamos! ¡Vamos, Majo! ¡Vamos, Majo! ¡Estamos todos! ¡Estamos Majo! ¡Renime! ¡Ay, Majín! ¡Pero mirá lo que es Majo! ¡El color! ¡Ay, qué busito! ¡Oh, me hay que poner energía y poner energía y mucha onda, por favor! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta la energía de la gente en la pelu! Es cuando más disfrutó los días, ¿o no? ¿Se lo dije o no se lo dije? Por eso, así que vos si querés participar, ¿cómo haces Majo? Ingresan a www.telefe.com barra la pelu y son parte de esto, Flor! ¡Exacto! ¡Me vuelvo loca! ¡Fernanda! ¿Qué hacés este poñito, Fernanda? ¡Fernanda! 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 ¿Vengo a traer un pedido de la farmacia? No, pero yo no pedí nada. ¿La pongo y traigo a la farmacia? ¡No! ¡No, yo no pedí absolutamente nada! Me encantó que tenemos mejor voz. ¡Venga! ¡A nombre de Glaris Flor del Monte! ¡Mi hermana! Estas pastillas son para las náutas... ¿Qué pedía? ¿La de la menopausia? No, la de las náuseas, los malestares. Más que nada lo utilizan las embarazadas. ¡Pero mi hermana! ¡No! Lo que pasa es que mi hermana está transitando por un embarazo psicológico, entonces por eso capaz... Bueno, pero ella no llegó. ¿La quiere esperar? ¡Está embarazada de un psicólogo! ¿Entendés? ¡No! ¡Vos deberías ser psicólogo, Fernanda! ¡A la doctora Corti debería ir! ¡Mira, no! Bueno, ¿qué hago? ¿La puedo esperar ahí sentaditas un minuto? Sí, sí, cómo no. Sí, pero... ¡Vení! ¡Vení! ¡Debe haber entrado por la ventana! ¡No puedo analizar esta situación! ¡No puede tener un hijo de Bartichotto! ¡Imaginate lo que sería eso! ¡Un murciélago va a tener! ¡Mira, todo viene entre nosotros! ¡No, no me quiero ni imaginar! ¡Que le va a dar de tomar la sopa al cuco! ¡Experdete! Espere, espere. Espere. Fernanda, preparame un café negro, bien negro, 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 negro." ¡No! ¡Com como él! Porque no dormí. ¿Listo? ¡Más negro! ¡Un café turco! Exacto, porque no dormí bien anoche La negrita no es todo lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está cansado, no la he hecho Ay, me encantaba, hermano Santa ¿Qué pasa, Naín? No se aproveche ¿Por qué? Porque me viene toda de encaje negro No es los múmetros de encaje negro Que un negro no lo voy a traer Me opusieron esta música triste Me dice Gilda que pare ¿Qué quiere, Naín? No, Gilda está comprometido Este vestido está para hacer piernita Gorky, me gusta que estés atento Gorky ¿La levanto? No ¿Qué quieren? La gladi rompió bolsa ¿Le dio tecito pochoclo? ¿La gladi qué? De negro, la gladi rompió bolsa Ay, terminesla con mi hermana Pero es la verdad Venía acelerado, la veo usted Se me pierde todo La gladi rompió bolsa Como una rosa Miren, miren lo que voy a buscar Miren ¡Para! Miren Es la bugatti, Junt Imagínense Ay, hace tanto que no tenía el secador Ay, me siento con... Nadie lo sé yo con él Ay, me siento con... Nadie lo sé yo con él Ay, Nadie, cómo estrae... Miren lo que soy yo con él ¿Cómo estrae? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nadie? ¿Qué rompió bolsa? ¿La bolsa del mercado? ¿Se le cayó todo? No, bolsa ¿Esto es para mí? Agárralo, aguantela No Yo lo llevo, yo lo llevo ¿Qué es esta velocidad? Alá Basta Basta Vamos Momentos Ahora, ¿qué me trajiste Fernanda? Tú me pediste un café bien negro Entonces le puse pintura en negro mirá, andá tu mostrado Fernanda, por favor Nancy, pero, Gladys por favor, te lo pido mirá, se lo voy a decir a la tribuna, mirá ahí va, mirá, ahí va el otro no, acabo de descapitar uno, mirá con esa parte pero, ¿qué te pasó? voy a parir en cualquier momento para, bueno hermanita, pero, ¿cómo? está latiendo fuerte, ¿eh? tomaste agua, tomaste agua y nos fuiste al baño no, escúchame, voy a parir son gases sí, vengan por favor al sótano, por favor ¿a qué sótano? al sótano, por favor, no doy más voy a parir acá no, 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 tiene el ombligo muy arriba, mirá pero voy a ser tía, ¿vóna voy a ser tía? sí, por favor, una asertía de tribuna sí, sí, sí ay, ay, ya ¿yo? un momento pare, no, no, no pero, lo van a hacer parir, chido ay, para yo te ayudo a parar no, 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 para un poco yo lo que digo es Si quieren voy a la farmacia a buscar las cosas para el parto. Sí, yo te acompaño si querés. Vamos, vamos. Ya salen. Tranquila, aguantá. 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! Pero, mi hermana... Lo va a tener, eh, lo tiene. Pero, ¿vamos a llevar la Lofi? Sí, por favor, agárrala. Pero, ¿no vas a tener acá? No, 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 para, para. ¿Se puede saber? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto es el termómetro. Yo creo que la única persona que te quiere en este estudio es Juancito y Tangalanga. Después los demás te digo, es el termómetro de la calle. Julio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te pido mil disculpas, querida, pero lo único que me quiere acá es Naim. ¡No! ¿Se puede saber qué son esos gritos? ¡Esta no es una cancha de fútbol! La tenemos que llevar... ¡Vamos a llevar al office! ¿Qué le pasa? ¡Vamos a llevar al office! ¡Ay, que no, no, no! ¡Un momento, Naim! ¡Por favor! A ver, ¿cómo le explico? Usted no la puede llevar a UPA porque la única que puede levantar es a mí, que pesó 20 kilos. Mentira, ya no te puede levantar, me dijo. Esto me lo comentó el otro día. Digo, yo no sé qué está comiendo. ¿Qué? Porque no te puede... Este cuartito pesa como una pluma. ¡Ja, ja, ja! Digo que no te podía levantar. ¿Sabes qué, mi amor? Te voy a ayudar. ¿Saben a quién podemos llamar? Al Dr. Pet, que sabe tratar esto. Yo te voy a decir una cosa. Vos no sé por qué te venís a meter acá. Vos no vas a empañar este momento feliz que está moviendo con mi hermana. ¡No! ¡No vas a empañar! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, muñeosu! ¡Fuera! ¡Fuera, muñeosu! ¡Fuera! ¡Fuera, muñeosu! ¡Fuera, muñeosu! ¡Fuera, muñeos! Vamos a buscar el agua! ¡Basta! Nay, dale aUS alcumbro. ¡Llevo mi hermana. ¡Llegó a mi hermana! Vamos! A ver, levanta. ¡Cuidado! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No, no, che! ¡Den la vuelta, den la vuelta! ¡Den la vuelta, den la vuelta! La gente tengo que pensar que es mediodía. A ver la pancita, ¡ojo! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mucho! Escuchá, a ver, está dilatada esto. ¡Esperen, esperen una cosa! A ver, hay que contar. Las pulsaciones. Está en el horno. ¡No, no es una tijera! ¡Desinfectante! ¡Desinfectante! ¡A ver! ¡A ver qué yo voy a contar! ¡A ver! ¡A ver qué yo voy a contar! ¡Súperen! ¡A ver qué yo voy a contar! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Soy tía! ¡Ay, Nayib! ¡Soy tía! ¡Ay! ¡Aca me da menos de ser madre! ¡No, no! ¿De qué es un varón, no es una nena? ¡Un varón hermoso! ¡Ay! 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 ¡A ver! A ver... ¡태타 me segundo! ¡A ver! ¡A ver...! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver... Bartichotto también. Por eso, para mí tiene más de Bartichotto, porque no puede ser objetiva, pero... ¡Ay, cómo yo! Para mí... Tiene gases, tiene gases. ¿Para mí hay que tirarlo para arriba? Tiene gases. ¿Cómo? Para mí hay que tirarlo para arriba. Si sale volando, es un murciélago. ¿No debe tener hambre? ¿Por eso llora? Sí, sí. Toma, dale. A ver, también. Ay, cómo le gustan las memes. ¿Cómo se ha perdido? ¡Para, para! ¡Para, yo se la doy! ¡Para, yo se la doy! ¡Para! ¡Ah! ¡Espacio! ¡Espen, en Emebe! ¡Soltá! ¡Soltá, nene! ¡Ay, espera! Yo digo, no... ¡Ah! ¡No, eso es chistísimo! ¡Es un bebé! No, no, yo digo, no hay que ponerlo... Un bebé, un bebé bastante malignoso. No hay que ponerlo en cubadura, lo quieren ver. En cubadura podría comerlo polarizado. ¿Lo quieren ver? ¡Sí! No, no, lo que escucho, ¿lo quieren ver? ¡Sí! Es muy feo, es muy feo. Los cardíacos a otro lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Yo creo que es prematuro que es así. No sé, para mí... Hay que poner en cubadura con vidrio polarizado. Para que a lo mejor son gases, vení, a ver. No, no, no. No, 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 no es ágil lo que hiciste. Pero para que tire los gasesitos, ¿sabes? No, no, no. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué hace? Cuidame una cosa. A ver, no me llevamos a acción. No, no, la enfermera. ¿Cómo está de temperatura, enfermera? Yo estoy que ir, ¿eh? Tomé, no, tomé, tomé. Tomé, tomé. Está ideal para el bebé, ¿está bien? Sí, te dije. A todos debes poner el termómetro a los bebés. En la cola. O en la boca. ¿Cómo, el termómetro? Sí, ok. Es que yo digo una cosa. A mí igual... Con permiso. No me lo esperaba. ¿Cómo iba? ¿Qué tal? No se pase, por favor, a ti. ¡Vuevo, huevo, huevo! 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 ¡Vuevo, huevo! ¡Vuevo, huevo! ¡Vuevo, huevo, huevo! ¡Asustó al bebé! ¡Hombre! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno! A ver, vamos a ver. Espera, espera, espera. Probemos con taparme en la cara. Mírenlo. ¡Vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue! con esos ojos a lo mejor a lo mejor son los anteojos a ver, escúchame una cosa por favor a ver, mira es peor no, no yo te voy a explicar una cosa en el mundo es así hay gente de todas las especies es un ser humano que no parezca y es parecido a tu papá ahora va a estar bien ahora va a estar bien mírenlo, mírenlo ¿cómo me tenés? ¿cómo me tenés? se va acostumbrando de a poco yo era menos ¿para qué puedo? porque yo tengo una testa no está, no está no está vengo a controlar para qué especie no está, no está no está, no está no está no está, dice no, pero a ver si nos callamos un poco bueno, qué bien qué pasó con el bebé si bien mañana bueno, estudiante va a aparecer el señor no está, no está no está, no está no está no está no está no está no está escucha una cosa doctor P este es mi sobrino que mi hermana lo tuvo mi hermana está ahí en el office está moribunda porque lo tuvo con vertichotos supuestamente no sé de qué me habla pero lo que yo le estoy viendo es usted sin anteojos es una es una ahora la señorita mañana me pide que no la mire a los ojos con la energía y todo yo lo veo parecido a usted al niño si, sabe una cosa doctor P usted no puede hablar porque doctor si no me habla la mierda ¿qué dice doctor? acá está hablando el compañero Naim que después usted dice que no lo mira usted no está mirando cuando estamos pasando letras no, no yo lo que le estoy escúcheme yo veo parecido a usted si no tiene nada que ver conmigo este es un animal ¿cómo un animal? por lo que veo acá ¿eh? espera un momento yo no le voy a permitir porque está hablando de mi sobrino ¿ok? si por favor el bebito no, no, no tenemos un segundito ahí se calmó ¿cómo se prende la mamadera? yo tengo para calmarlo eh acá está no 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 doctor yo le voy a decir una cosa yo sé lo que haces no cuidado conmigo cuidado conmigo no 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 pero si ve lo que hace no 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 le dio le dio ¿qué le pasó? no 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 igual no se preocupe le dio Fernanda no se preocupe tengo la solución una respiración boca a boca y solución al tema alto 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 si alguien va a besar esos labios esa chica tiene que besar los míos ¿es claro? ¿por qué habla así? Narciso yo le voy a decir una cosa para Cristian Castro mire Cristian Castro yo le voy a decir una cosa vamos a hablar Narciso usted siga jodiendo ¿qué dice el peón? no porque viene a meterse y digo ¿le dio un pistolazo a Fernanda de la noche a la mañana? si hay alguien es el mediodía y tengo la respuesta equivocada quizás si alguien tiene que darle un pistolazo a esa chica ¡eh! 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 yo lo que le estoy diciendo es que le puso un dardo tranquilizante claro yo le voy a explicar un dardo tranquilizante yo le voy a explicar este dardo tranquilizante con la única forma que puede reaccionar es con una respiración boca a boca ¿se la voy a ayudar? bueno si usted no querrá que yo le haga una respiración boca a boca a boca ¿qué hace? ¿qué hace? ¡maquizo! ¡ah! ¡epa! ¡é tych 3, 4 que me precipita! ¡qué lindo secretaria! ¡eey! ¡ah! ¡no! ¡osanko de página ¡ay! ¡on cómo! ¡es la que tiene usted... ¡oh! ¡esh! ¡ohianeilyn 안녕하세요! ¡eey! ¡ah! ¡oh! ¡ahhh! ¡Qué lindo secretaria! ¡es la que tiene usted! ¡oh! 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 ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita ella quisiera no tenerlo! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita ella no querrá no tenerlo! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¿Por qué no le canta? Que supuestamente cuando los ve le canta se calma. ¿Tiene algo para cantarle? Quédate tranquila. No le vas a poner esa música mayor. ¡Mirá qué lindo! ¡Hola! ¡Bien mojitos! ¡No le pongas! ¡La enfermera! ¿Dónde está la enfermera? Acá está. ¡Ulpa! ¡La enfermera es como de vida! ¡Pero es que tengo un chico llorando! ¡Ay! ¿Por qué quieren los tantos? ¡Ay! ¡Venga doctora! ¡Ay! ¿Pero qué hace? ¡El espacio es muy chiquito! ¡Mira esta enfermera! ¿Al final usted se ha recibido o no enfermera? Me falta un par de materias. Yo les voy a decir una cosa, ¿porqué no le canta? Me vamos a cantar una canción. ¿Qué les podría cantar? ¡Mira! ¡Estoy ven acá! ¡No le importa! Méganme acá la enfermera, me oí. ¿Qué es el diputado? ¡Qué es el diputado! ¡Calla! ¿Viste? ¿Les quiere llegar la urna la enfermera? ¡Un Brendan! ¡Ya lo coge! ¿Quiere la canción? ¿Quiere una canción? ¿A ver? ¡A ver? ¡No! 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 Claro, vi a Julio en la fiesta de telefecho, co-co-co-ca-ca. Yo acuerdo, mi amor. ¿Vamos a cantar la cancioncita? ¡Sí! Ahí está. Mirá, ¿ves? ¡No! ¿Qué es la canción? Para, a ver la canción. A ver la canción de cuna. A ver la canción de cuna. Así que hay silencio. Momento, para. Vamos a hablar de esa. A ver, la canción de cuna. No le gusta. A ver. Ahí está. Levantando bien la mano, porque este cuerpo es un afán. ¡Ay, me encanta! Me da bien a tu secretaria, porque me va a comer con ganas. Y yo te digo, que te gusta este pom-pom. De morir de la emoción. Se te paga el corazón. Cuando vengo y cuando voy. Y yo te digo, que te gusta este pom-pom. Espérate, eso. ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí. Porque la verdad que me gusta. Lo hacemos a la coreo lenta, pero lo hacemos. Lentita. Para el bebé. Para el bebé. ¿Ok? Con la coreo, con la tribu, ¿qué dicen que se la sabe? ¿La tribuna lo sabe? ¿Quién lo hacemos con la tribuna y se va con el bebé? Lo hacemos acá con el bebé con todo y después lo hacemos con la tribuna. Ok. Lo practicamos, a ver, vamos. Despacito. Despacito. Entonces, vamos. Todo junto, todo. Ahí va. Levantando bien las manos, porque tu cuerpo es un afano. Cuida bien a tu secretaria, porque te va a comer con ganas. Y yo te digo que te gusta este bombón. De morir de la emoción se te para el corazón cuando vengo y cuando voy. ¡Esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No le gusta el hijo de mi hermana? ¿No le gusta el hijo de mi hermana? No, no. No, no. Vamos. Vamos, no, no. No, le decían Chucky, no. Pero ¿por qué? No decían mi sobrinito. Yo lo veo hermoso. A los niños hay que tratarlos como personas a seres humanos que son casi. O sea, mira, ¿qué hace, macho? ¿Cómo te va? Mirá, ven. Disputado, disputado. Es como que una instrucción. El chiquito sabe. Yo le voy a decir, vamos con Narciso a la tribuna, a ver si podemos hacer la cola con la tribuna, a ver si el bebé se calma. A ver si el bebé se calma. Porque es mi sobrino. Vamos todos, vengan todos. Vamos todos a la tribuna. Vamos. Vení, Nelsina, vení. Vamos, Flor, ¿vamos a hacer la versión lenta? La versión lenta, la versión lenta. ¿Hacemos la versión de una? La versión lenta, con toda la tribuna. Con toda la tribuna, a ver si el bebé se calma. Y bajo en el medio. Déjelo ahí. Ah, no, pero ahí lo ponen, no. Es un pichón de boca, eso. Vamos, vamos toda la versión lenta. Con la lenta. Y yo te digo que te cuento este bombón, te moriré la emoción. Se para el corazón cuando vengo y cuando voy. Y yo te digo que te cuento este bombón. No, porque ya no les digo que te cuento este bombón. ¡Felicidades! 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 No, no, la tribuna estuvo en el canal. Bueno, se calmó. Ay, me pasó el carrito por arriba del pie. Por buena no habrá sido. Lo único que sé es que vos que estás en su casa podés jugar mandando flor al 11-8-11 y se puede ganar esa tarde fin y fin y vida con internet. ¡Qué bueno! Mira, pero mira, música, todo lo que vos quieras. Mira lo que es esta tabla, mira. Mira todo instantáneamente, subimos la foto a la tribuna. Pero mira cómo está grande. Pero esta es para la cartera, chicas. Por favor, esta tabla puede ser tuya. Como mandando flor al 11-8-11. Participó porque es buenísima. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero lo que más me gusta es tener un sobrino. ¡Para! ¿Qué pasa con el bebé? ¡Se bajó! ¡Desapareció! ¡Se bajó! ¡No me está! ¡Yo lo vi por un sillón allá atrás, eh! ¿A dónde se lo sacó la hija? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No va a ningún lado, eh. Ahora se va. ¡Venga, venga! ¡Se me ocurre ir a hacer un favor! ¡Sí, pero con la enfermera! ¿Quién lo manda? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? Yo no lo puedo creer. Eso no estaba en mi libreto, eh. ¿Se va a empezar a improvisar? ¿Dónde está el bebé? ¡No sé! ¡Mi sobrino! ¡Mi sobrino! ¡Mi sobrino! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¡No! ¡No! ¡Tuta! ¡Tuta! Llamen a la tuta, a ver noticedó! ¡ luncho! ¡Tuta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡Cob ¡Andy se escondió! ¡Ahí viene el carro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Dipón! 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 ¿Qué te doy? ¡Uya mano! ¡Dale! Por Licita. ¡Bian, amigo! Ay, no, no. ¡Ya lo tengo! ¡Ay, no! Es muy malo. Y vos me va a enunciarnos. Se nos va, se nos va. Yo le iba a decir una cosa. Basta. Para que des, basta. Yo quedé herida. Ya lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Te saqué el cuchillo? ¡No! ¡Cacho! ¡Cacho! Bueno, bueno, acá. El meñaído. El meñaído. Piensen en el cargo político. No lo pueden ver hacer eso. Necesito una enfermera. Que me quede la herida. ¿Necesito un poco de alcohol? Sí, necesito dos birras y vamos a decir. ¡No! Yo no lo puedo creer. ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Qué, mi amor, fuera? Voy a traer el agua. Traeme el agua para la mía. Voy a buscar el agua. Vamos, mi amor, que te voy a cuidar. ¡Fuera! Se van todos. Férrales a tu trabajo. ¿Qué trabajo? Pero, por favor. Y vos, que casi me pateás. Mirá, maldito. Pensá que te querés de potrillo. Yo no lo puedo creer. Pero, ¿cómo me pasó esto? Mirá lo que es mi peluquería. Yo no doy más. Ya soy yo. Pero, ¿qué es una locura? Mirá lo que está. Hermana. Hermana. Hermanita. Ay. Ay, no sé lo que me pasó. ¿Qué pasó? Él me quedó, amigo. Ay, tuve una pesadilla. Sí. Ay, no, algo espantoso. Tenía un sobrino. ¿Fuiste mamá? Estás loca, vos. No, fuiste mamá del hijo de Bartichotto, que era, no sé, Murciela. Una cosa pasada. Y no, yo, ¿tás loca? ¿De dónde voy a tener un hijo? ¿Sos loca, vos? No, pero era un chuki. Como decías esto, te juro, era una cosa. Pantó con un cuchillo y decía, no, no, no. Pero, no, se ve que soñaste la pesadilla. Dale. No, no, no. Pero de verdad, hermanita, te juro de verdad. Pero, si estás loca, dame que te revuelvo bien esto. ¡No! El cuchillo, el cuchillo, Marta, el cuchillo. Ay, me voy, me voy, me voy, me voy en poli. El cuchillo, mirá, el cuchillo. Pero no pasa nada. Pero sos vos, asesina. Pero no voy a cortar el limón, estás loca, voy a cortar el limón. Asesina. ¿Qué te pensás que soy Susana, Susana? No, fuera, pero me voy en poli, mirá. No, 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 no me puedo resistir. Pero no, voy a cortar el limón, hermana, estás loca. Nunca, ¿cómo te voy a matar? Estás loca si sos lo único que tengo. Vos, la peluquería. No sabés, soñé que tenías un hijo de Bartichotto, hermanita, que era una cosa, un monstruo. Y estaba en un cochecito de esos carritos de supermercado, una cosa espantosa, espantosa. Pero no. Te digo de verdad, yo no podría soportarlo, ¿eh? No podría tener un sobrino feo, no lo podría soportar. Te juro, me puedo bancar con cualquier cosa, pero un sobrino feo es lo peor que me puedo hacer en el mundo. ¿Y a quién? ¿Pero pareció a quién? Escucha. Gracias por el té, hermanita. No tengas miedo. Te juro. Yo te prometo que nunca voy a tener un hijo. Gracias. Vamos a llamar a Delfina. Delfina, que eres vos, que viene a actuar con nosotros. Ay, por favor, Delfina. Me encanta. Y vos, que estás en tu casa, manda flor al 11811. Te puedo ganar el santuario. Divina. Mira lo que es. HD, full, internet, música, todo lo que quieras. Redes sociales, Twitter, Facebook, lo que quieras. Manda flor al 11811, puede ser tu chame, copa. ¡Betty! ¡Betty! ¡Betty, Rafa, para esta belleza nacional! ¡Mira lo que hace! ¡Esta es entera! ¡Esta es entera! ¡Mira lo que es! ¡Mira! ¡Mira qué estreja! ¡Pero míralo! ¡Pero míralo! ¡Pero viste, gente! ¡Hola, Ufa! ¡Hola, Flora! ¡Hola, Flora! ¡La pezalilla! ¡Ven acá! ¡Ven a ver si es acá! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, no, por favor! ¡Pero no lo que fue! ¡Pero qué va a ser! ¡Tanto tiempo! Me hicieron reír mucho y me cansé. Es bueno conocer a todos los atrapados de ¿de dónde? ¡A todos! ¡De todas! ¡Del muro infernal, de lo de Julián! ¡Del muro, Julián! ¡De todo es posible, todo! ¡De todo! Exactamente. Bueno, ¿cómo andás? Bueno, primero, gracias por invitarme. La pasé bien. ¡Pero qué flaqueza! ¡Tú también estás más flaquita! ¡Pero te juro! ¡Pero estás transparente, nena! ¡Pero sí! ¡Pero la gente la teme y dice! ¡Ay, parecías más alta y estás más flaca! ¿Viste que la gente te viene como una cosa muy rara? Sí, obvio, que es una cosa distorsionada. Sí, me estoy bien. Ahora estoy haciendo un poco de gimnasio y eso, que antes no hacía nada. Pero vean. Sí, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y vos, tú, cómo andás? Muy bien, muy bien. Y le decía justamente recién a Piti... ¡Vin, tanto tiempo, Piti, que no venía! Exacto, un mes hoy, 5 de julio, pero el 5 de agosto, los martes infiernos. ¡Un mes! Esa esterna que han traído tanto alboroto. ¡Ay, viste siempre un poco de polémica! Pero la fe no está nominada. ¡Maravilloso! Y aparte como programa de humor, que lo que más nos gusta es eso, de verdad. ¡Exacto, genial! Exacto, el humor para nosotros es importantísimo y aparte con dos programas que respetamos muchísimo nosotros acá. Y de verdad es maravilloso lo que pasó. Porque es algo que estábamos hablando en la otra día con mi hermana, que yo decía el año pasado en televisión.com.ar todo el tiempo levantaban los esquetes de la pelu y las cosas y recalcaban eso del humor y del humor y del humor. Y me encanta que la gente de Aptra, que vos participás, hayan tenido en cuenta de eso. Porque ahorita casi te ponen internas que vos decís que son comidas desubicadas, magazine. Y esto de verdad es un programa de humor. Y la verdad que para nosotros ya estamos hiper agradecidos por eso. Y después por nuestra compañera Nancy, que la verdad que la nombraron como apagación. Que yo lo dije también. Pero de verdad, uno tiene que ser objetivo de la casa, se lo merece, en el humor mi alma agradece, se lo merece Fernanda, que es una excelente actriz de stand-up y que está triunfando en la calle Corrientes hace muchísimos años. Y vos como conductora y como a ti. Pero de verdad, pero todos. Porque de verdad por ahí la gente se conoce por los nombres más famosos o conocidos, pero todos los que están acá trabajando son gente hiper consagrada y actores de comedias trabajando hace muchísimo tiempo. Y de verdad. Pero aparte acá hay un director como Borkin, acá hay productores, acá hay... La tele, yo lo que te digo... Estamos choclos. Fijate que a la hora de poner directores siempre nominamos, porque es un error a lo mejor, a los directores de las ficciones. ¿Viste? Y esto es dirigir a una ficción. Ay, un premio porque esto es dificilísimo. Claro, y en vivo. La gente lo que no tiene conciencia, la verdad, lo difícil que es hacer este género. Es complicadísimo. La gente se piensa que uno viene y dice, ay, que te ponés, te salís, nada. Es complicadísimo porque estás en una comedia en vivo. Y todos los días. Todos los días. La gente tiene que ir a hacer una cosa y vamos a los números. No, pero para dos minutos, dos minutos. Como yo tengo una cosa y quiero preguntar a Piti. Los números. Sí. ¿Pueden influir a la hora de una premiación que vos digas, se puede saber a través de los números si podés llegar a ganar o no? No me lo conté en esa hora, hacemos un cortecito. Así es, chiquititos, ya volvemos con la pelu. Acá que está en un programa maravilloso, divino. Así que ya volvemos con un cortecito que hicimos el pelo. Gracias. Seguimos acá en la pelu. Decime una cosa, Majito, ¿cómo tiene que ser la gente para presentar tu programa en vivo? Tiene que ingresar a www.tlf.com barra la pelu para formar parte de tu tribuna maravillosa. Exacto, y pasarla. ¿Está pasando bomba? Claro que sí. Eso, eso es el público que me gusta, me encanta. La verdad que la gente cuando está un poco deprimida tiene que venir a presentar el programa porque hay una energía impresionante. Es que nos divertimos. Vos sabés que... Hablamos de los números. En realidad, te cuento que yo en realidad entré en el medio de alguna manera porque muchos productores vinieron a hacer consultas de programas de televisión, de nombres de programas de televisión y demás. ¿Puedo contar algo? Sí. Las nueve letras en un título de un programa, como graduados, trae suerte. Sí, y ocho también. Me está... No, 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 no. Nueve letras, ojo. Y ocho también, acuérdense que hay una bebida que es muy interesante, ¿no? Que es una bebida muy importante, que es re famosa y tiene ocho letras. Ocho, nueve letras, no sé. Ocho letras, sí. ¿Y es verdad que hay productores que te dicen qué día tenemos que debutar? Sí, por supuesto. Bueno, yo entré en el medio de esta manera. De esta manera. Sí, así me ha tirado un dato que es muy importante, que el ocho de julio es un momento de gran transformación y esto va en serio porque es un momento donde para la numerología se mueve el planeta. El ocho de julio es un momento de transformación en su vida, que tienen predisposición, ¿no? Porque también tienen que poner un poco de predisposición. El color violeta es para la transformación, para cambiar una situación. Y también traje, que después lo voy a repartir a todas las chicas, traje el azul, que es para que los deseos se cumplan. Así que mientras sea positivo... Hay como máxima cuando la coronaron. ¡Claro! Acá está la velita azul. ¡Viva que viva! Y traje el arcángel Miguel para que también estén bendecidos en la pelu. Y para que... Para el Martín Fierro, contame una cosa. Sí, de Colón. ¿Qué te vas a poner ese día? ¡Ay, todo! Impresionante. Todo, todo. No, va a estar divino. Pero lo que te digo que, bueno, hay mucha competencia, hay mucha lucha. Uno sabe que hay algunos que tienen más suerte que otros. Pero bueno, qué sé yo. Yo ya estoy probando peinado, te digo. Estoy viendo, digo, no sé cómo me voy a peinar. A ver, por ejemplo... En vez de cómo sea el vestido. Por ejemplo, el color... Hay algo sencillo. Sí, ¿no? ¿O no? 15 metros de tela, más mínimo. Imagínate. Va a haber comida. Contame un poco. Va a haber comida. Va a haber antes. Va a haber antes, antes. Porque la gente... ¿Puede comer ahí? Antes, antes sí, va a haber. ¿A qué hora? Y estamos citados seguramente a las 8, ¿viste? Porque después empieza... Está todo el tema de la alfombra roja. Imagínate estuvieron las escalinatas. El tema de las mesas traía algo interesante también. La mesa era... Sí, es chumería. Se armaba mucho. Vos has sacado ese día, sacabas chimentes. Yo para todo el año. Y ni te cuento los baños. Para todo el año. Los baños porque estaban... Porque las chicas de Leandro, los baños hacían estragos. Pero ahora se está volviendo loca la producción que están trabajando ahí los chicos pobres para ver cómo hacer para que la gente se quede en sus asientos por lo menos un rato para armar grupos. ¿Qué va a pasar? Premio que dan, premio que vuelan a la gente. Yo no sé si se van a quedar todas las... No, pero están tratando... Van a poner extra como lo tocan. No puedo contar, pero están tratando de armarlo de una manera para que haya siempre figuras. No puedo develarte, pero va a estar muy interesante. Va a ser un algo distinto. ¿Y los números con el tema? Va a haber una renovación. Y seguramente va a haber... ¿Cómo viene el 5 de agosto? Contálico. Para mí va a haber el reconocimiento de un hombre. O sea que puede ser que por ahí el que lo gane sea un hombre. Y por ahí puede ser de esta casa. ¿El oro decís vos? Puede ser, sí. Y ustedes van a traer premios. Graduados. ¿Tran premios acá? ¿Tranemos premios? Sí. Claro que sí. Lo vamos a anotar. Vamos a hacerle un poquito de numerología claro a la invitada. A la delfina. Vamos, a ver. A la delfina. Vamos con ella. Un 1, un 3. Uy, el número 3. Ay, qué significado. Ay, qué parasol. No. Es el momento también de la transformación. Tiene que hacer un trío. No. No. Pero yo creo que seguramente en tres semanas ella va a tener novedad de un cambio donde va a empezar una actividad laboral. También podrá hacer acá la casa, ¿eh? Me encanta. Ella es de la familia. Sí, sí. La gente le empieza como la quieren. Yo te digo que ya está. Ay, qué bueno. Tiene su novedad laboral. Más o menos dentro de los 15 días, ¿eh? Son tres semanas. Ay, qué bueno. Así que puede ser re bonita. Pero finalmente la pelu trae suerte. Se le encierra de siempre. La pelu trae suerte. Siempre buena onda traigo hoy. A ver, la chiqui. ¿Cómo le va a ir a la chiqui que está nominada por la dueña? Bueno, vamos a sacar por ella. A ver, lo haremos de Mirta un poco que está trabajando. A ver, la chiqui. A ver. No, porque estos premios van a traer. Empieza hoy. Claro. Seguramente en realidad... ¿Cómo va a ser el año de la chiqui? Ahí está. Está mejor. Lo que dice es que ella seguramente va a estar haciendo muchos cambios. Le haría bien cambiar de casa, por ejemplo, ella, en este caso. Está almorzando con los amigos, ¿verdad, Ufale, en la casa? Están ensayando, están ensayando. Sí, ya le gusta. Elberto Masini, con la bebecita a la dor. Es que me inventa, invita a los amigos, ¿viste? Pero ella siempre conduce. Vas a cenar con chiquita y conduce. Con los calabros. ¿Qué pasa ese hielo, por favor? Yo creo que va a ser uno de los faros de luz que va a traer al medio, nuevamente. Porque es esta energía que necesitamos, ¿no es cierto? De la seriedad, del amor y del compromiso, ¿no? Y se gana el Martín Fierro mejor actriz, ¿no? No, no digo eso. No, no digo eso. Pero si digo que ella ya se ganó. ¿Con quién está eternada? ¿Con quién está eternada? Y todas actrices, protagónicas, ¿viste? Pero una carna diferente para Mirta, que siempre como conductora. Muy difícil, claro. Ya ganó. ¿Por qué este año pensé que como conductora no están ni Susana ni Mirta? Porque el año pasado Susana no estuvo chiquita, estuvo actuando y no estuvo conduciendo. Así que es una... Todo es bastante distinto en ese sentido. Sí, traje un poquito de información de Cris Morena, si quieren escuchar. Ay, mi cariño, ¿eh? Por el tema de aliado que está en el país, ¿no? Por ejemplo, hice un poquito de numerología y les cuento que ella va a ser reconocida por cuatro países con este producto nuevo que está... Qué bueno, que ya empezó. Con aliado, que están en 18 países de Latinoamérica, aparte de... Vamos a tener que viajar a hacer notas. Sí, va a ser muy reconocida. Y creo que este es un año de gran transformación. Septiembre, octubre, la va a renovar completamente, inclusive en la parte de los afectos. Este es el premio, ¿no? A toda esa experiencia de fuego que tuvo que pasar. Es una persona que también trae mucha luz al medio y necesitamos de esta gente. De esta gente que trae alegría, sobre todo en los argentinos, que estamos en la lucha de día a día, me parece, ¿no? Ay, tanda. Bueno, y viste... Venga, la esperanza, viste, que nunca se termina. A ver, ¿qué le va a pasar? Síganle un poco a Gladys, se va a enamorar. Vamos, vamos. Ay, sí, eso, porque mi hermana está... Nos importa mucho, viste. Mi hermana está... ¿Cómo de amor? Amor no. ¡No! Sí, así... ¡Sos arisca! Yo sé que es escondedora, no querés presentar a nadie. ¡Ay! El amor es lo más importante en las personas, así que no podés decir eso, ¿eh? ¿Qué le quieres? Aunque sea tu perro. Se vuelve a ser algo. Eso, no que regales cuatro gomas, lo que fuese, digo lo mismo. Vamos, digo, vos sabés. Ella va a tener una etapa... De pura cepa. Va a tener una etapa muy positiva porque empieza a conectarse con su necesidad, con esto de sentirse querida, de estar... No, es una persona muy especial realmente porque ella lucha con siempre estar bien con todo el mundo y en realidad me parece que es un momento donde ella empieza a tener estos famosos premios de la vida y a cumplir, ¿no? A disfrutar. Este es un año tranquilo, así que disfruté y disfruté de tu casa. O sea, va a tener sexo mi hermana. ¡Ay, qué bueno! No entendí mucho. Porque ella se compró un sillón en L que lo quiere usar en el living y yo le dije, esto, con esta vista al dique, una noche de luna, vos... Va divino. Digo, vos comés. De su sala que siempre nos importa. ¡Ay, siempre! Por favor, la su... ¡Favor, divina! Fundamental siempre. Vamos. A ver, ¿quién saca por Susi? Por Susi. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, qué bien! Claro, le viene la moda. Bien, mira justo lo que va a decir. Mes de julio. El mes de julio se reacomoda algunas cuestiones. Se reacomoda a Susana. Y arranca bien, rápido y fuerte y firme para los argentinos. La necesitamos. Así que julio, algunos cambios. ¡Julio! 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 ¿Cuál era la fecha importante que yo había tirado antes? Que ya me olvidé yo, la gente, su casa también. ¿Eh? El 8. El 8. El 8, dentro de 3 días. El 8 de julio. No, de las 6. El 8 de julio. El 8 de julio prendemos la vela de transmutar. Escuchen. Las mujeres, las mujeres. De piradas, esperamos lo que venga. Las mujeres. Como pacha rosa. Los varones, pidan por sus sueños que se cumplen. ¡Ah! Sean positivos, ¿eh? ¡Qué divino! Yo me llevo todas las veces. No, yo te digo una cosa. No, yo voy a pedir por mi hermana. Porque te digo, hermanita. Yo te digo una cosa. Pidan, pidan. Vos vas a comer. Yo te hice. Se lo voy a hacer reconocido por cuatro países también. Y yo me voy a enterar, ¿eh? ¡No! ¡No! Me encanta. Bueno, dale, fuerte un aplauso para la delfina, que es bojo. ¡No! Y para la delfina, que vinieron a visitarnos. Gracias. Un beso. Es una gel siempre verte. Así que te vas a invitar y estás a tu casa. Gracias. ¡Bien! Bienvenida otra vez nuevamente. Guardame todas las cosas que la vendo. Guardame todo. ¡Un pal! Por favor. Pero ¿qué programas? ¿Cómo la pasaron, tribuna? ¡Bien! Me gusta. Estos son los programas que me gustan hacer. Así que disfruten en familia. Quédense en la programación del TNF, que está más caliente que nosotras. Miren cómo se lo digo. ¿Ok? Así que un beso. Que no es poco. ¿Ok? Así que disfruten. Un beso enorme. Nos vemos mañana o lunes o cuando sea. ¡Bien! ¡Bien!